Pues sí, estaba dando una vuelta por YouTube para estar al día de lo que pasa en el ecosistema del mundo del trading de habla hispana y de repente, de casualidad, me he encontrado con este vídeo de Jordi Will, es un chaval que está detrás de un excelente canal que se llama The Will Project y vais a ver cómo empieza ese vídeo y ahora después lo comentamos. Sí, después de hoy he perdido toda la credibilidad, pero os juro que el curso mola mucho. Sabes que la gente te quiere mucho. Y aquí te queremos muchísimo. Entonces ahora tú has hecho tú misma un curso de sesos cognitivos. Pero claro, quería hablar de esto un poco porque cada vez que abro YouTube me da más pereza que de cada cinco anuncios, cuatro son de vendemotos. Total. Que si traders, que para mí traders se ha convertido en una profesión de soy nini, vivo en casa de mis padres, no he ganado ni cinco euros en mi puta vida, pero desde mi habitación te voy a enseñar a hacerte millonario. Digo, hijo de puta, pues hace millonario primero tú y luego me enseñas. Trader para mí se ha convertido en el trabajo de no tengo estudios, no trabajo realmente y pongo 10 euros y gano 12 y ya he ganado. Un día lo capturo y lo pongo en mi currículum. Total, es que ya se ve, ya a mí que venga un trader de 40 años que lleva toda su puta vida, que sabe lo que es, enséñame lo que quieras para cada uno. Claro, entonces hay mucho rechazo últimamente. Claro, claro, claro. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, Jordi, enhorabuena por tu canal, tío, me cae genial, me encanta su canal. Os voy a dejar este vídeo y ahora después lo comentaremos y el canal de Jordi aquí de abajo en la descripción del vídeo. Es un canal con 1,7 millones de suscriptores, una auténtica barbaridad. Habla de actualidad, hace entrevistas, charlas, está muy bien. Bueno, dos cosas. La primera, fijaos qué momento estamos viviendo en el que gracias a Internet se ha democratizado el acceso a la información y por desgracia se ha democratizado el acceso a la generación de publicidad masiva, invasiva, agresiva y además casi, casi fea. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y qué hijos de... como dice Jordi. Claro, efectivamente. Voy a comentar dos cosas de este vídeo. La primera, qué pena da cuando una persona como esta colaboradora de Jordi, Leo Margett, quiere hablar de un curso que se ha currado ella sobre sesgos cognitivos y tiene que comenzar pidiendo disculpas. ¿Os dais cuenta? Casi, casi, tanto Jordi como ella van a hablar de un curso que esta chica se ha creado, que quizás sea un curso cojonudo y empiezan, empiezan el vídeo pidiendo disculpas. Vale, ¿pero qué está pasando aquí? Es asqueroso al punto al que hemos llegado. Y no hablo solamente de trading, hablo de esto, de lo que está pasando. Es tanta la publicidad engañosa, agresiva, que genera falsas expectativas y tantas las personas que se quieren aprovechar de otras personas tocando esos puntos de dolor que hemos llegado a este punto. Hemos llegado a este punto en el que una chica como Leo Margett, que se ha currado un curso y que lo quiere vender para monetizarlo, tiene que comenzar pidiendo disculpas porque no quiere caer dentro de ese saco de vendehumos. Menos más que Jordi dice eso y dice, bueno, te queremos mucho, tal, vamos a hablar. Y dice Jordi, claro, es que hemos llegado a este punto y habla del trading. Y es que de verdad es asqueroso. Y es cierto, hace unos días publiqué un vídeo, voy a dejar por aquí arriba la tarjetita en el que digo, eres tonto, y también voy a dejar el enlace aquí debajo. Decía, eres tonto, trader, eres tonto. Precisamente por esto que acaba de decir Jordi. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Jordi. Es que hemos llegado a un punto en el que el trading ya se ha democratizado el acceso a los mercados financieros. Ya hay un montón de personas que ya te quieren vender cursos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pavos para enseñarte una estrategia o un método, y creo que suene como el método que también lo voy a dejar por aquí encima, un método fantástico del que Dani habló, para ganar dinero. Cuando realmente el trading no es eso, no existe ninguna estrategia ganadora. Eres tú como trader el que tiene que estar, como dice Jordi además, con 40 tacos, tiene que estar ahí, haber estado años pelándote con los mercados, pim, pam, pim, pam. Nosotros en el equipo de tradingceros somos 4 personas. Hay 3, Dani, José y Antoine, que viven del trading, pagan sus facturas con el trading desde hace años. Yo voy camino a conseguirlo, soy la única persona. Pero fijaos que me parece muy bonito el contenido que aportamos nosotros en tradingceros. Yo opero todos los días en vivo y en directo, y comparto el proceso de una persona que está luchando por llegar a ser rentable, que soy yo. Ojo, y llevo un año haciendo un trading bastante bueno. Pero a mí me ha llegado un punto, y ya lo dije en el vídeo que comentaba antes, de trader eres tonto, en el que casi casi el trading me está empezando a dar asco. Yo lo siento por aquellos canales que se esfuerzan por aportar valor. Hay canales de profesionales del trading que sí operan, muestran estrategias con sus pros y con sus contras, y están esforzándose todos los días. Ojo, como nosotros, como nosotros, aportando contenido de valor en los directos, operando de verdad, con la máxima transparencia, cuando gano, gano, cuando pierdo, pierdo. Y aportando contenido de valor con todos los vídeos de Dani, de José, de Antoine, analizando estrategias, comentando jugadas, hablando actualidad del mundo del trading. Eso lo hacemos muy pocos canales. Y qué pena da, como por culpa de otros muchísimos canales, que van a xago a meter pasta en publicidad, para generar esos grandes embudos de ventas, tocando esos puntos de dolor, tu punto de dolor para conseguir tu email, luego venderte un infoproducto o un curso fantástico de trading. Como es tal el bombardeo que recibimos de publicidad, que hemos llegado a este punto realmente asqueroso, que es en el que cuando alguien quiere vender algo, tiene que empezar casi casi pidiendo disculpas. Nosotros no vendemos nada, lo hemos pensado en alguna ocasión, pero hemos decidido nunca vender nada en este canal, por lo menos de momento. Este canal se monetiza con la publicidad de YouTube, hacemos unos 500 pavos al mes más o menos, y con el programa de afiliados de Traenet. Somos afiliados solo de una escuela de trading, porque yo uso uno de sus productos, un programa Student, como sabéis, y somos afiliados solamente de ellos. Podríamos ser afiliados de brokers de criptomonedas, de Forex, de Futuros... Bueno, no os podéis hacer una idea, y hemos dicho siempre que no, porque no lo necesitamos, ¿no? Y no queremos caer... Fijaos también por esto, no queremos que nos tachen de vendehumos. Ojo, y ya lo hacen, ya lo hacen, ya lo hacen, tachándonos de vendehumos y no vendemos nada. Imaginaos si vendemos algo. Y es justo la reflexión que comienza haciendo Jordi en este vídeo. Qué asco da y qué pena da cuando alguien, como Leo Margett, una chica que se ha currado un curso, que quizás sea excelente, tenga que comenzar diciendo, he creado un curso que voy a vender, pero pido disculpas. Casi, casi empieza pidiendo disculpas, ¿no? Esto pasa en todos los sectores, ¿eh? En marketing online, en posicionamiento, en SEO, en la abogacía, en cualquier sector online que se quiera vender algo, es un vendehumo o un vendemotos, ¿no? Qué pena da, tío. Bueno, Jordi, muchas gracias por esa reflexión. Me ha hecho recordar que estamos en un mundo asqueroso, realmente, pero a la par, qué bonito. Los que estamos ahí todos los días luchando y peleando contra el mercado y aprendiendo todos los días. Y también vosotros, como tú, tú y tú, que ya sois rentables y vivís del trading, sabéis lo gratificante que es conseguirlo, ¿no? Así que, bueno, traders, espero que os haya gustado este vídeo, espero que dejéis vuestra opinión. Y, por supuesto, nos vemos todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York, aquí haciendo trading, en vivo y en directo. Traders, un abrazo muy fuerte. Si no estás suscrito, ¡suscríbete ahora!